Aquí llegamos, todo el mundo a la pista, que vamos a empezar Mueve la colita, mueve la colita mamita la rica, mueve la colita Bueno mi gente, todos a bailar, comenzando suavecito con la mano pa'lante, 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 pa'rriba, pa'lante, pa'lante, pa'lante arriba, pa'lante, pa'lante, pita' arriba Arriba, arriba, pa'lante, pa'lante, arriba, arriba Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto Izquierda, derecha, izquierda, derecha De nuevo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, rápido Izquierda, derecha, dale, dale, izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale, izquierda, derecha, dale, dale Mueve la colita, comita rica, mueve la colita 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 Y ahora todo el mundo a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así ¿Y a dónde le gustan? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así ¿Y a dónde les gusta? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así Suave, suave, suave Todos pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Muévalo, suavecito Y vamos Arriba 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 ¡Vágalo! ¡Vaya gozadera! ¿No es el puto moviéndose? Sí, señor ¡Ay, hombre! Está en candela Sí Pa' que lo sepa Así es Pero... Seguimos ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así ¿Y a dónde le gusta? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así Y a donde le escucha Y como es que le hace